Hola chicos, vamos a descubrir cuándo se acentúan las palabras esdrújulas, ¿de acuerdo? Fíjate en ese cartel. Modelos eléctricos, con luces y música. Un auténtico espectáculo. Avetos sintéticos, de plástico y otros materiales reciclados. Mira, vamos a dividir las palabras en sílabas, ¿vale? E, lec, trí, cos, mu, sí, ca, au, ten, ti, co, es, pec, ta, cu, lo, sin, te, ti, cos. Técnicos, plástico, mira, hemos separado en sílabas todas las palabras esdrújulas, ¿lo ves? Eléctricos, ¿cuál es la palabra, las esdrújulas? Correcto. ¿Cuál es la sílaba tónica, de eléctricos? Lec, la antepenúltima, ¿verdad? Última, penúltima, antepenúltima. De música, ¿cuál es la sílaba tónica? La antepenúltima, también. Auténtico, ¿cuál es la sílaba tónica? Ten, la antepenúltima, también. ¿Espectáculo? Ta, antepenúltima, también. ¿Sintéticos? También la antepenúltima. Plástico, también es la antepenúltima. ¿Y se acentúa siempre? ¿A que todas tienen acento? Eso es porque en las palabras esdrújulas, que la sílaba tónica es la antepenúltima, siempre se acentúan, las palabras esdrújulas siempre se acentúan. Célebre, escorpión, éxito, mágico, espectacular. No, ésta se ha colado, ¿verdad? Espectacular es aguda. Helicóptero, película, sorpresa. ¿Sorpresa tampoco? Sorpresa. Ah, no, ésta es llana, es la penúltima. Plátano, tarántula, melodía. Uy, ésta tampoco, ¿verdad que no? El acento no está en la antepenúltima. Y pájaros. Si te fijas, todas las palabras esdrújulas se acentúan. Repasamos. La sílaba tónica de las palabras esdrújulas es la antepenúltima. Y siempre, siempre se escriben con tilde. Sábana fantástico. Fantástico, ¿verdad? Hasta pronto.